Música Penegrina De ojos claros y divinos Y mejillas encendidas de arreboc Mujercita de los labios purpurinos Y radiante cabellera Como el sol Música Peregrina Que dejaste en tus lugares Los abetos y la nieve Y la nieve virginal Música Y viniste A refugiarte a mis palmares Bajo el cielo de mi tierra De mi tierra tropical Música Música Las canoras Avecillas de mis prados Por cantarte Dan sus trinos y beber Música Y las flores De nectarios perfumados La caricia La caricia Y la belleza En los labios y en la sierra Música Música Cuando deje Mis palmares Y mi tierra Música Peregrina Del semblante encantador Del semblante encantador No te olvides No te olvides No te olvides De mi tierra No te olvides No te olvides No te olvides De mi amor Música Música Música